ante la muerte del Señor. El principal enemigo de la Iglesia Católica es la ignorancia. No tenemos peor enemigo. ¿Cuáles son las tres lecciones que recibimos hoy en este Día Santo, Viernes Santo? Primero, la malicia del pecado. Pongamos algunos ejemplos. Una persona en su trabajo, casada, conoce a otra mujer que no es la suya. Y con el tiempo y la convivencia se le despierta en el corazón la atracción por esa mujer. O al revés, una mujer en el trabajo conoce a otra persona que no es su marido. Con la convivencia se despierta la atracción. Y pueden llevar todo un proceso que haga de ellos como si fueran marido y mujer llevando una vida conyugal. Pongamos otro ejemplo. Una jovencita o una mujer está embarazada y lleva una preocupación enorme por las razones que sean. Porque es jovencita y dice que será de mí, mi carrera, mi familia, mis amigos que me conocen, si está casada, cómo llevaré delante este proceso y mis hijos y no tenemos trabajo. Y es seducida y es tentada. Y cuando va a abortar a una clínica sale destruida porque ha destruido una vida inocente y se ha destruido a sí misma. Años y años. Mujeres que han ido a abortar llevan el sufrimiento en su corazón y muchas de ellas no pueden dormir. Y han pasado años y años y años. Porque el pecado siempre lleva como paga la destrucción de la persona. Son jovencitos que los ves con sus bolsas de plástico, viernes por la noche, sábado por la noche, cargados de botellas de alcohol, piensan que van a descubrir el paraíso. Entre los sitios que he visitado en España, incluso, he visto una discoteca que se llama así Dulce Pecado. Pasaba muchas veces yo. Por la mañana de los domingos. Si hubieseis visto cómo salían la mañana del domingo, eran cadáveres ambulantes. Muchachos destrozados, cargados de alcohol y de droga. No es dulce el pecado. Lleva una malicia interna. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. ¿Vosotros pensáis que Dios es indiferente ante el sufrimiento de todos estos niños? Algunos de ellos siendo abusados en sus propias familias. La muerte de Jesucristo, decimos, es vicaria. Él nos sustituye a nosotros y paga por todos y cada uno de nosotros. Para que todo vuelva a su orden. Para que vivamos según la dignidad de lo que somos, hijos de Dios. Para que exprecemos la belleza de lo que significa ser persona, varón o mujer. Para que redescubramos la grandeza de la fidelidad y del amor fiel en el matrimonio. Para que nuestras familias sean sólidas y sean plataformas donde construyamos el bien social y la justicia. Para la sociedad en la cual cooperamos con otros. Para llevar adelante este proyecto que llamamos España. La tierra donde hemos nacido y el amor que tenemos a ella. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la tercera lección es el sentido del sufrimiento. Este es el gran drama de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, de los que estáis aquí. Que así sea, queridos hermanos, para todos vosotros. Ha terminado la humilía de Monsignor Resplá. Hablando del pecado, la malicia del pecado. Hablando del pecado. Hablando del pecado. Hablando del pecado. Hablando del pecado.